Un agente de la Policía Nacional Civil junto a su cómplice fueron capturados por otros agentes en un retén que los descubrió trasladando droga por una carretera. Estaban por el kilómetro 104.3 de la Ruta Nacional 14 en Escuintla. Dos personas fueron capturadas luego que autoridades localizaran en el interior del vehículo en el que se transportaban varias libras de marihuana. Lo más impactante fue que uno de los aprendidos era un agente de la Policía Nacional Civil, quien fue identificado como Luis Alberto Econ Rosales, de 36 años, y su acompañante Manuel Chucal, de 35 años. Ambos se dirigían a excesiva velocidad. En el sector agentes tenían un puesto de registro y al momento de hacerles el alto, ellos continuaron su marcha. De inmediato autoridades iniciaron una persecución y con la ayuda de otros agentes lograron capturarlos. El vocero de la Policía Nacional Civil indicó que lograron la incautación de 50 libras de marihuana, una pistola, 16 municiones y cuatro celulares. Agentes realizan las investigaciones correspondientes para determinar a qué grupo de traficantes de droga pertenece lo incautado. Ambos fueron trasladados al juzgado correspondiente para conocer su situación legal.